Buenas tardes, mi nombre es Evelia Jiménez. Por el momento estaré impartiéndoles el taller de dibujo por línea. Debido a la contingencia no podemos hacer las clases presenciales y sigamos tomando todas las medidas de precaución y seguirnos cuidando y permanecer en casita. Bien, después de saludarlos y me da mucho gusto estar con ustedes por este medio, iniciamos con la clase. Ya. Estén todos preparados con sus correspondientes materiales, ya que haremos que esta actividad sea lo más divertida posible. Comenzamos. La línea. La línea, como todos sabemos, es una rayita simple, pero muy grande, porque con ella podemos hacer grandes cosas, como los dibujos, las letras, la geometría y tantas cosas más. Ya que desde chiquitos comenzamos a trazar líneas, y así vamos experimentando que podemos hacer a través de líneas grandes dibujos. Listos. Comenzamos. Bueno, por el momento tiene la hoja de su cuaderno, ya sea de dibujo o una hoja blanca, o en su efecto podría ser el cuarto de una cartulina. Vamos a trazar en cuatro partes nuestra hoja. Haciendo una cruz. De este modo y de este modo. Haciendo cuatro cuadros. Y comenzamos con el primer ejercicio que está elaborado a base de líneas. Bien, una vez que tengamos nuestra hoja dividida en cuatro, en cada cuadro vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con la línea. Esto nos va a servir mucho para ejercitar nuestra mano y a la vez perfeccionar nuestros dibujos. En el primer recuadro vamos a comenzar haciendo líneas de una esquina hacia la otra, ¿sí? Sin temor. ¿Cómo les salgo? Sin usar regla. ¿Cómo les vaya saliendo? Juntitas, despegadas, no importa. Aquí el objetivo es ejercitar nuestra mano y a la vez practicar la línea. Así vamos a seguir hasta esta otra esquina. Este sería el ejercicio número uno. El número dos serían líneas rectas. ¿Cómo te salgan? Tú no te preocupes si no te salen derechas. La idea es que tu manita suelte y a la vez vayas practicando la línea en el dibujo. Lo vas a hacer hasta llenar todo este cuadrito. El ejercicio número tres. Vas a hacer la línea horizontal igual. Tú sigue tu manita, tu lápiz. Y no te preocupes si no te salen rectas. Toda completita. Pues lo más juntito posible. Es un ejercicio. Y bueno, vamos a hacer completando todo este recuadro. Y por último, el ejercicio número cuatro. Vamos a hacer cruzaditas que vamos a utilizar la línea vertical con la línea horizontal formando recuadros. En este caso, primero vamos a trabajar igual con el ejercicio número dos. Toda la hojita. Y posteriormente con el ejercicio número tres. No te preocupes si no te salen rectas. Este sería tu primer ejercicio. Después que termines el ejercicio número uno, vamos a pasar a lo que va a venir siendo el ejercicio número dos, que va a concluir con un dibujo. Siempre todas las dinámicas, todos los ejercicios que llevemos a cabo en este taller, culminarán con un divertido dibujo. El cual, como ya les he informado, se tomarán una foto con su dibujo y con su ejercicio que elaboraron en el taller. Bien, comenzamos. Ponemos su manita en el centro de su hoja blanca y con un lápiz se ayudan a hacer el contorno. Abran un poquito sus deditos, hagan el contorno como les salga todo el contorno de sus deditos hasta la parte de abajo. Una vez que tenga la forma de tu mano, invito a que la remarques, ya sea con un color, un marcador o con tu mismo lápiz. La remarcas. Ya que tengas la figura de tu manita, vamos a comenzar haciendo este ejercicio. Comenzamos desde arriba de tu hoja, haciendo las líneas que posteriormente ya habías hecho en uno de los ejercicios. Pero ahí viene lo divertido. Una vez que comiences a llegar a la parte donde está el dibujo de tu mano, ya no va a ser solamente la línea recta, sino que aquí vas a hacer una pequeña curvita. Mientras no llegues a tocar tus dedos, el dibujo de tus dedos, vas a hacer la línea recta. Una vez llegando a tus dedos, harás una pequeña curvita. Y continuarás haciendo líneas rectas. Vamos. Recta, curvita, recta, curvita, recta. Otra vez. Recta, curvita, recta, curvita, recta, curvita. Solamente en tus dedos harás una forma de curvita. Una, curvita, recta, curvita. En la parte entre el dibujo de tus dedos no hagas esto. Solo sigue recto, curvita y recto. Así. Ya cuando lo tengas avanzado, se comenzará a ver así. Y posteriormente, ya que tengas hasta aquí, a esta base de tus dedos, que ya hayas pasado estos dibujos, comenzarás a hacer la línea recta, pero siempre vas a seguir respetando este dedito. ¿Sí? Y así posteriormente vamos a seguir. Vamos. Curvita, salimos. Recta. Curvita, salimos. Curvita, recta. Aquí ya pasó la figura de lo que es el dedito. Entonces ya seguimos haciendo puras líneas rectas. Así vas a continuar hasta que lo hagas hasta la parte de abajo de tu manita. Ya que tengas esta figura, le tomarás una foto como ya te lo había indicado. Y también al ejercicio primero que elaboraste, una fotito para que me la subas. Y yo estar mirando tu avance y estarte valorando. De esta manera estaremos trabajando, posteriormente, las demás clases en el taller. Que normalmente te las trataré de subir lo que es el día jueves. Y tendrás toda la semana hasta el próximo jueves para que tú me subas tus ejercicios. Y así nos estamos motivando para seguir haciendo este bonito ejercicio que viene siendo para dibujo. Te invito a que seas constante, que le eches muchas ganas y que más que nada te diviertas al hacerlo. Que ese es uno de los objetivos principales. El que hagamos esto más divertido. Cuídate, te quiero mucho. ¡Vamos! ¡Gracias!